Una noche de glamour fue lo que se vivió durante la quinta gala de esta actividad que se llevó a cabo en Luna Llena, en San Rafael Norte. 28 nominados en 9 categorías fue lo que conllevó este concurso de la Cámara de Comercio de la Región Brunca. En Comercio, Farmacia Camacho se llevó el premio, mientras que en Turismo le correspondió a Rancho La Botija. En el caso de Industria, la empresa ganadora fue Babel. Por su parte, en la categoría de Agricultura, los productores de Base La Piedra. Los ganadores en responsabilidad ambiental, Café Ribense del Chirripó, y en responsabilidad social le correspondió a Coop Madreros RL. Como mujer emprendedora fue galardonada Ana María Calderón, propietaria de Antojitos de Maíz, mientras que como joven emprendedor Gustavo Zibaja de Tabo Tours. Como empresario del año, el jurado escogió a Manuel Retana de Bambutico. Pues me siento muy orgullosa, porque ha sido un esfuerzo muy grande, una lucha, pero estoy muy orgullosa de ver que lo que nunca había, nunca me imaginé que íbamos a salir tan avance, y que más a salir nominada nunca lo imaginé. Estoy muy orgullosa. A disfrutar el premio entonces. Así es, a disfrutarlo con mi familia, con mis hijas que me ayudan, son cuatro y ellas se lo merecen, es de ellas también. Bueno, primero que todo agradecido con Dios, feliz por el reconocimiento, es un proceso, vamos en crecimiento poco a poco, invito a los jóvenes emprendedores que inicien su sueño, que inicien esa meta de hacerse una empresita, de una microempresa que pueda dar frutos, generar lucro a futuro. Muy contento, muy feliz por la familia, por el esfuerzo que estos últimos años hemos hecho, tratar de cambiar un poco la forma de producir, entonces la verdad que no me lo esperaba, pero la verdad que muchas gracias a los organizadores. ¿Dónde se ubica la empresa? Para este río estamos en la entrada de San Juan. ¿Y cuántos años? Tenemos 10 años de estar beneficiando y produciendo café, de forma sostenible, que es lo que hacemos. En esta oportunidad también la Cámara decidió incluir dos nuevas categorías, la de talento generaleño, donde se premió a Keylor Navas, y en su representación llegó su madre. Y como el negocio más antiguo, a la soda y heladería La Soyapa, que tiene más de 60 años de funcionar en el cantón. Es que queremos siempre dar algún tinte nuevo a los eventos, no nos gusta repetir lo mismo, siempre mantenemos la columna vertebral de la Cámara, que es comercio, turismo, industria y agricultura, pero siempre tratamos de reconocer en otras ramas, en otros temas, y esta vez lo hicimos mirando hacia el pasado y de cara al futuro. En la Cámara catalogaron esta actividad como exitosa y esperan organizar la sexta edición.